Música Iba caminando por las aguas bautismales de la juventud Viviendo la vida a mi plenitud Cuando me invitaste A ese viaje interno Para conocer Para conocer A ese ser eterno Jaleidos, cópicos, mansiones multidimensionales Me muestran sus señales Y en las aguas del bautismo Me suelto a mí mismo Y me dejo caer en ese oceánico abismo Salgo al otro lado Ya no soy el mismo Y me dejo caer en ese oceánico abismo Salgo al otro lado Siempre he sido el mismo Siempre he sido el mismo Y me dejo caer en ese oceánico abismo Salgo al otro lado Siempre 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 sirve el mismo Bautismo en el mismo Bautismo en fuego Bautismo en fuego Bautismo en fuego Bautismo en fuego Experiencia mística Que quema el ego Bautismo en fuego Bautismo en fuego